Estamos revisando el problema que tenemos en el vertedero municipal. El vertedero tiene una vida útil aproximadamente seis meses, es un problema muy grave. Es una herencia de la administración anterior y otras anteriores también, y que han traído como consecuencia problemas ecológicos en la región. Creemos que los estudios que se están haciendo del subsuelo pueden afectar el subsuelo de esta región por el mal manejo de los exibiados que está arrojando el vertedero municipal actualmente. Sin embargo, creemos que la concesión o el concesionario que actualmente es el responsable del manejo del vertedero no ha cumplido con todos los requerimientos a los que se comprometió el convenio para la concesión y estamos buscando la forma de que se remedie ese asunto. Inclusive con la posibilidad de declarar de serastre ecológico el vertedero municipal y estamos buscando la forma de ayudarnos a través del gobierno federal y sus dependencias competentes para poder abatir y resolver este problema ecológico que es el resultado de un mal manejo de una concesión que otorgó la administración pasada para el vertedero municipal. ¿Algo que usted desea agregar? No, pues solo me resta agradecer la entrevista y también comentarle al pueblo de Catepec que pueden confiar en este gobierno, que los invitamos a que paguen sus contribuciones porque resultado de eso tendrán mayor obra de vialidad, mayor seguridad pública en sus comunidades y en breve lo empezarán a ver, resultado de los ahorros que ha estado haciendo este gobierno que tenga confianza que es un gobierno democrático, que el presidente municipal es una persona honorable y que está trabajando comprometidamente junto con todos los ediles que integramos en el actual ayuntamiento por el beneficio y el progreso de nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.